Y tenemos también en esta cobertura especial al Comisionado de Derechos Humanos del Estado de México, Marco Antonio Bernal, Morales, perdón, Morales, Morales, a ver, 543210, y tenemos precisamente al Comisionado del Estado de México, y queremos que nos dé su punto de vista sobre esa participación del gran periodista a favor del esclarecimiento del crimen de Ángel Castillo. ¿Nos podría hablar al respecto, señor Comín? Sí, cómo no, mire, nosotros tenemos una experiencia abierta en la Comisión para ver si es necesario que tengamos alguna intervención. Hasta este momento la Procuraduría ha iniciado una averiguación previa y una investigación que están realizando, pues con todo lo que requiere una investigación de esta naturaleza, tenemos también la apertura para los familiares, por si se requiere alguna atención dentro de nuestro programa de atención a víctimas. Y estamos pendientes de ello, simplemente todo se está llevando a cabo en lo que corresponde al tratamiento jurídico del asunto de manera adecuada, y en el momento que no fuera así nos estaríamos ya interviniendo. Tenemos ya de antemano los comunicadores, un ombudsman para protegerlos, ha llevado a cabo muy buenas investigaciones y también recomendaciones al respecto, algo que agregar y sobre todo felicidades por ese su día. No, bueno, muchas gracias. No, no, yo creo, nosotros tenemos un programa de atención a periodistas, y tenemos una buena relación con consejos, realizamos cursos, realizamos capacitaciones, la comisión para todos, porque es lo que realmente podemos nosotros hacer, y en el momento oportuno, cuando somos requeridos, pues estamos siempre procurando atendernos, y bueno, pues así seguiremos, estamos a su orden. Muy amable, gracias.